Putos Asciende al maravillar, asciende al maravillar Por callejones acolchados de paredes, rosas y fucsias Flores de color pastel que te adormecen con su roce Están volando formando coreografía Reflejando ese majestuoso momento lleno de caos y armonía Esa brisa suave, remolino, regociro de aquí de estos aromas Y guardar algo en la vieja despensa, la sombra densa cálida El sol más bien fresco, levitando como la vez que casi perdemos el barco Encontramos señor zombie como traído para vender directamente el mal eterno Compra el chándal, calabazas convirtiéndose en carruaje y viceversa El tiempo como confuso a las 37 y 85 En los relojes digitales de las cúpulas me fundo de pronto Con un transeúnte por un momento transparente El linton hace un cardioide transmitiendo olor a viejo Por altavoces en farolas por donde antes había sirenas de guerra Prolongada, luego entrecortada Paz labio metal rasgado por respeto a los caídos Dos, sostenido da las tensiones y suena bien Cuando en los cruces de diálogos absorbe la totalidad de la combustión cerebral Momentánea del ser casual, buenas escalas El altibás pronunciado más suavizado que hay en el suelo marca figuras con agradables y variadas curvas Que son estelas que deja a cada acera su paso en la dimensión cámara lenta Burbujas de antimateria salen de las alcantarillas hacia el cielo como con helio y parecen de jabón Pero su onda expansiva constante da unas nociones de su energía Aspecto amigable, aún así se ve su tendencia positiva Asciende al maravillar 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 Asciende, asciende, asciende al maravillar Asciende, asciende, asciende al maravillar Mis maravillas, mis pilares, juegos malabares Existe química entre mi ser y los instrumentales Magnetismo evidente, aureolas permanentes Tiene el don de gente, somos libres En este paraíso de humildad, trabajo la continuidad Evolución, descarga sentimientos de los andares Intoxicando los lugares favoritos de mi peña Chapoteos en la mar, tardes en montañas No soy de tu calaña, amo a mi tierra, canaria Asciende, yo, si, asciende, asciende al maravillar Asciende, tú, tú, asciende, asciende, asciende al maravillar Asciende, ascendiendo las mentes al maravillar Acciones consecuentes Estamos aquí en el 2008, el puto puente Representando a Rabanne de Grau desde Temerife Acá está todo claro Cálidas, 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 cálidas con cálidas Cálida, armonía En la noche y en mi día En la juventud, en el día a día Complicarlo, sabes que no es bueno Traigo todo el veneno pero estoy rayado contigo Porque ya no puedo parar Ni preguntarte nada más Porque siempre todo sale mal Si le pregunto al espejo y me dice Días en crisis, días negros con cristales empañados Va todo loco, va todo doblado Pero no está rayado porque Estamos preocupados por él Me dice que es fiel Y conocer es entender Y volver a mantener No, 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 no Gracias.